Lo malo de una mujer fina y delicada es que no chicha bien y no da buenas mamadas Yo prefiero que seas puta, es que yo prefiero que seas puta Lo malo de una mujer fina y delicada es que no chicha bien y no da buenas mamadas Yo prefiero que seas puta, es que yo prefiero que seas puta Dice que le da asco tragar, que por el culo no porque le huele Que no cree en eso de experimentar, que no fuma, no bebe ni huele Entonces que carajo es lo que haces, habla claro ma como es que tu chinga Me roncas de glamour y de clase, es que acaso no te gusta la pinga Deje seguir y ponte en cuatro, súbete la falda y no te quite los zapatos Mírame poniendo cara de bala y pide que te dé maltrato por un buen rato Lo malo de una mujer fina y delicada es que no chicha bien y no da buenas mamadas Yo prefiero que seas puta, es que yo prefiero que seas puta Lo malo de una mujer fina y delicada es que no chicha bien y no da buenas mamadas Yo prefiero que seas puta, es que yo prefiero que seas puta La fina aburre, la puta me entretiene, chinga donde seis sin cojones le tiene Coge por culo y traga leche o si no me pide que en la cara se la eche Siempre anda sin panty, pa' que la pilli fraganti Se lo meto por alante, un bellaqueo constante Luego me pide que le dé, por el chiquito otra vez Y que no use lo brigante, ya que quiere sentirlo gigante Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Ma Existen dos clases de mujeres Las que son como ellas y las que son como tú Basso Regi21 Plus Mambo Kings Mambo Kings Sabes lo que te digo Si eres fina, arranca pa'l carajo Lo malo de una mujer fina y delicada Es que no chicha bien y no da buenas mamadas Yo prefiero que seas puta Es que yo prefiero que seas puta Lo malo de una mujer fina y delicada Es que no chicha bien y no da buenas mamadas Yo prefiero que seas puta Es que yo prefiero que seas puta Que chingue como es Chupa, traga, mamá, toma Chupa, traga, mamá, toma Chupa, traga, mamá, toma Mambo Kings Chupa, traga, mamá, toma Pese, daño, tengo que ser Chupa, traga, mamá, toma